Amigos, ¿cuál es el mejor momento para comprar acciones de una empresa? Porque sí, normalmente la mayoría de las personas de a pie, sobre todo si le preguntas ¿Cuál es el mejor momento para comprar acciones de una compañía? Te va a decir el momento en el que el precio de estas acciones esté bajo Es decir, el momento en el que el precio de las acciones de X empresa esté cayendo Y sí, si te enseño este gráfico seguramente todos estemos de acuerdo De que el mejor punto de entrada que ha habido es evidentemente este de aquí El momento en el que el precio de las acciones será más bajo ¿Por qué? Pues simplemente porque la subida que ha habido desde ese punto es máxima Aunque hubieses comprado en cualquier otro momento No hubieses tenido en ningún caso tanta rentabilidad como habiendo comprado en ese mínimo Pero en el vídeo de hoy vamos a ir un poquito más allá Porque evidentemente, como hemos dicho, todo el mundo está de acuerdo En que comprar acciones en el momento más bajo del gráfico y luego sube Es el mejor que existe Lo cierto es que cuando estamos ahí, cuando estamos en incertidumbre Que al final recordemos que la inversión en bolsa es 99% de los casos Estamos en incertidumbre y más Si somos inversores particulares y no tenemos información privilegiada ni nada así Bueno, lo que ocurre es que cuando estamos en el momento en el que una acción está cayendo No sabemos si va a recuperar nunca De hecho, la mayor parte de acciones que caen así tan en picado No llegan a recuperar nunca Y si no te lo crees, vamos a ver por ejemplo ejemplos de empresas grandes Es decir, no estamos hablando aquí de chicharros ni nada por el estilo Por ejemplo, Teladoc Health, por ejemplo PayPal, por ejemplo Alibaba Por ejemplo, NIO, por ejemplo Upstar Holdings Hay muchísimas empresas de este estilo que tuvieron un gran rally Que luego han tenido una gran bajada Que muchos inversores pensaron que sí, como hay descuentos y como hay ofertas Será un buen momento para comprar acciones de la compañía Pero sin ir más lejos, están incurriendo en una pérdida del 50, 60, 70% Y además de eso, en un coste de oportunidad bastante elevado Porque tengamos en cuenta que hoy en día el mercado está en máximos históricos Así que en el vídeo de hoy vamos a intentar discernir Y os voy a intentar argumentar lo máximo posible Para que todo el mundo lo entienda O al menos no toméis esto como No, sí, hay que comprar aquí porque Arnau lo dice Porque lo hizo un tío en internet y ya está Sino que quiero argumentaros el porqué de las cosas Y que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Obviamente de forma resumida Pero antes de nada, si queréis estar más, digamos Al tanto de lo que comentamos sobre bolsa Podéis seguirme en Instagram Por aquí os dejo mi Instagram Es totalmente gratuito Y por historias, por reels, por este tipo de contenidos Comentamos diariamente lo que compramos Lo que vendemos, lo que pensamos en el mercado Lo que hacemos, lo que no hacemos Evidentemente no tengo la verdad absoluta No tengo ninguna bola de cristal Lamentablemente aquí en la oficina está un poco desordenada Pero bola de cristal no hay ninguna Hay ahí servilletas para cuando tenemos que comer Pero bola de cristal no hay ninguna Así que evidentemente siempre hay riesgo Siempre nos podemos equivocar Pero creo que es, bueno, al ser gratuito Creo que añade bastante valor También te recuerdo que si quieres recibir Todos los días en tu correo electrónico Un resumen diario de mercado Con las 3, 4 principales noticias Más un par de párrafos Donde nosotros comentamos lo que estamos haciéndolo Con nuestro capital y con nuestro dinero Puedes hacerlo de forma gratuita Insisto, en el enlace que te dejo En la cajita de más información de este podcast Suscribiéndote a nuestra newsletter Todos los días de lunes a viernes Vas a recibir ese correo electrónico Con esas noticias principales Y por último y con esto ya me callo Recordad que, muchos lo sabéis Pero tenemos un podcast Llevamos un porrón de años con el podcast Es el número 1 de inversión y finanzas Número 2, ahí está Unos días sube, unos días baja Se llama el director Invertir en Bolsa Está en Spotify, Apple Podcasts, iVoox Donde os dé la gana Y todos los días de lunes a viernes Hablamos de que vamos a hablar Del mercado de botánica Todavía no soy profesional Dicho esto, vamos ya a comenzar con el vídeo de hoy Y como decíamos al principio El momento más evidente En el que es buena idea comprar una acción Es el momento en el que las acciones Están en su punto mínimo Si vemos como digo Por ejemplo este gráfico de aquí Que es el gráfico de Meta Platforms Desde el año 2021 Hasta la actualidad Todos estaremos de acuerdo En que el mejor momento De haber comprado acciones de Meta Fue cuando cotizaba Alrededor de 70 dólares por acción Esos mínimos Sin embargo lo que ocurre Es que esto es muy fácil verlo ahora A toro pasado Cuando ya hemos visto Que efectivamente esa acción Ha rebotado y ha subido Pero lo que ocurre Es que como hemos dicho al principio La mayor parte de acciones Sobre todo que tienen los rallies Bastante pronunciados Durante un mercado alcista Rara vez recuperan Después de haberse desplomado Un 60, 70, 80% en bolsa Si no me crees Seguramente es porque no lleves Suficiente tiempo en bolsa Pero te voy a refrescar Un poquito la memoria Star Holdings Teladoc Health NIO Niu Alibaba PayPal Se me ocurre FuboTV también Que la operamos en su día En Boring Capital Le ganamos casi un 100% De rentabilidad en pocos días Y fijaros lo destruida Que está la cotización Por ejemplo Spirit Airlines También por poner un ejemplo De una aerolínea Se me ocurre también así Española por poner algo más Más doméstico Las acciones de Telefónica Que han caído Y no parecen recuperar Entonces sí Parece muy lógico Y cuando una acción Está cayendo Es buena oportunidad de compra Pero lo que ocurre Es que muchas acciones Caen para no recuperar nunca Y en el mejor de los casos Cuando eventualmente Recuperen Al cabo de 2, 3, 5, 10 años El coste de oportunidad Que hemos tenido De haber destinado ese dinero A esa acción Que hemos estado el dinero parado ahí Y no haberlo metido En el mercado en general Pues pesa más Que la rentabilidad Que podamos sacar Al final Al final a mí Personalmente me repatea Bastante ver en redes sociales Gente decir Que cuando una acción cae Es una oferta Es una oportunidad de compra Porque no lo sabes Y en bolsa Siempre hay incertidumbre Entonces nosotros Como inversores particulares No sé vosotros Pero yo no tengo Dinero infinito Yo no tengo 100 millones En la cuenta del broker Para poder invertir Pues sí que tengo que tomarme Bastante en serio mi capital Digamos ponerlo O comprar acciones Que creo que Hombre no hace falta Que compre hoy Y suban mañana Pero sí que en el corto Medio plazo Pues ya empiecen a darme La razón Porque si no Pues puedo incurrir En un coste de oportunidad E insisto Un gran fondo de inversión Pues le da igual Si gestiona mil millones Tener 40 millones Pillados ahí Durante 5 años Pero un inversor particular Ya te digo yo Que sí que me molestaría Bastante tener Parte de mi dinero 10 años bloqueada En una acción Que no sé si va a recuperar Y que en el caso De que recupere Pues está todo Todo ese tema Del coste de oportunidad Entonces amigos Os tengo que dar la noticia Yo Comprar cuando una acción cae No es el mejor momento De comprar una acción Primero porque no tienes Ni idea de si esa acción Eventualmente va a recuperar No Tienes ni idea Y menos como inversor Particular Porque no tenemos acceso A herramientas A equipos Como tienen los fondos De inversión Entonces Vale Arnau Me has destruido Mis ilusiones de niño Pero ¿Cuál es el mejor momento Para comprar acciones De una empresa? Bueno pues vamos a ejemplificar esto Con las acciones de Amazon Que la comentamos En el anterior vídeo Donde hablábamos De tres acciones Que pintaban bien Para invertir en bolsa Y que la verdad Es que se ha comportado Pues bastante Como lo que solemos Querer ver Y es que el mejor momento Para comprar acciones De una empresa Donde tenemos mayor certidumbre De que el siguiente movimiento Va a ser al alza Insisto En bolsa Estamos comprando probabilidades Es decir No tenemos ni idea De forma certera De si va a subir una acción O va a bajar Nadie tiene ni idea Ojo que no es lo mismo Creer que sabes algo Que saber algo de verdad Entonces siempre estamos jugando Con esa incertidumbre Dicho esto El momento en el que tenemos Mayor probabilidad Probabilidad Luego tendremos que tener Una parte de gestión de riesgo Brutal Por supuesto por detrás Pero en el caso De que falle esa probabilidad Pues no quedarnos En el camino arruinado Sino que perder poquito Y a otra cosa mariposa Pero el momento Donde debemos comprar las acciones Es cuando se rompe Una base de cotización Idealmente Es una base de cotización De medio plazo ¿Vale? ¿Qué es una base de cotización? Pues bueno Básicamente una acción Viene subiendo Bla 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 De repente por lo que sea Empieza a corregir Como todas las acciones del mercado Eventualmente corrigen Pues porque la bolsa cae Resultado no sé qué Total empieza a corregir Pero como esa acción Realmente es de calidad Y hay institucionales Que quieren comprarla ¿No? Que realmente es lo que mueve el mercado Demandan acciones de esa empresa Entonces el precio vuelve a recuperar Vuelve a la misma zona de antes Realiza un handle O varios handles Pues porque mucha gente Se ha quedado pillada al inicio Entonces ponen órdenes de venta Ahora vamos a hablar un poquito Más en detalle de esto Y eventualmente Si se rompe esa base Especialmente con volumen Suele ser el mejor momento Para comprar acciones de esa empresa Porque tenemos certidumbre En primer lugar De que hay demanda De las acciones de la empresa ¿Vale? Porque mirando el gráfico de una empresa Mirando que una acción esté subiendo Podemos tener muchas incertidumbres Pero hay una cosa que sabemos 100% Y es que la demanda supera la oferta Porque si la demanda No fuese superior a la oferta El precio no subiría El precio bajaría Entonces nos interesa siempre Ir a favor de la tendencia Pero no únicamente Comparar cualquier cosa que sube Sino que acabe de emerger De una base Por ejemplo En el caso de Amazon Vemos algo muy claro Vemos que estaba subiendo Empieza a corregir Recordad que en agosto Tuvimos correcciones bastante graves Por así decirlo En el mercado Entonces pues cuando el SP500 cae Cae prácticamente todo Ahí hay poco que hacer Cae Amazon también Pero eventualmente El mercado tiende a distinguir Un poco el grano de la paja Y resulta que Amazon Pues sigue siendo Una empresa demandada Entonces siguen demandando acciones El precio hace esta forma de U Esta forma de Cap and Handle Y cuando rompe esa resistencia Es cuando hay que entrar Por eso lo comentamos En el anterior podcast De momento está funcionando bien Insisto Hay ejemplos de estos Hay muchísimos Os estaré poniendo varios Por pantalla Por ejemplo Interactive Brokers Que la operamos en Boring Capital Hace relativamente poco Y también ha funcionado muy bien Es ese concepto de base Este concepto de base Se repite todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Pero insisto Es probabilidad Entonces que nadie piense Que esto es dinero gratis Ni todo seguro Porque para nada Siempre hay que tener una estrategia Salida Un stop loss Para que en el caso De que no funcione Que insisto Muchas veces no funciona ¿Vale? Tanto porque nos equivocamos nosotros O porque simplemente El mercado nos dice Pues mira Hoy no Porque insisto Si mañana hay una noticia De lo que sea Y cae Pues cae No hay vuelta de hoja ¿No? Siempre hay que tener una parte De gestión de riesgo Férrea y diseñada ¿Vale? Esto es lo más importante En bolsa Pero si me preguntáis ¿Cuál es el mejor momento Para comprar una empresa En bolsa Sin saber lo que va a pasar mañana Es decir Sin tener esa hacer Es hacer Bueno Operando en incertidumbre Que es lo que hace Todo el mundo en bolsa El mejor momento No es cuando la acción cae Porque no tienes ni idea De si eventualmente Va a recuperar o no Si no es Cuando rompe una base Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Recuerda darle like Suscribirte al canal Si quieres aprender más Sobre las bases En nuestra página web Tenemos un ebook Bastante interesante Creo que cuesta 7-8 euros No lo recuerdo exactamente Si lo queréis comprar Pues vale Si no me queréis dar dinero a mí Pero queréis también Comprar un libro Os recomiendo este de aquí De Mark Minervini Está solo en inglés Pero es un librazo O este de aquí De William O'Neill Que creo que sí Que está traducido al español Y nada más de momento amigos Un abrazote enorme a todos Por haber visto el vídeo Y nos vemos En el siguiente En el siguiente contenido Adiós